En este quinto aniversario, primero un saludo muy especial a los profesores, al personal administrativo que atienden y desarrollan el talento y ayudan a transformar a esos jóvenes estudiosos de tercera secundaria en jóvenes exitosos que egresan y que se incorporan a la vida universitaria, que luego aportarán significativamente al desarrollo del país y a los estudiantes, a la razón de ser de todos los que damos educación, mi mayor y sincera felicitación porque que estén en el colegio mayor ya es un logro y lo que viene hacia adelante solo van a ser nuevos logros en su vida académica, en su vida personal, profesional y social, que se preocupen en obtener toda una formación holística como la que le ofrece el colegio mayor. Formación en ciencias, formación en humanidades, formación en competencias plantas, formación que les permita alcanzar con todo derecho el éxito que ellos están buscando. ¡Feliz aniversario, colegio mayor!